Se da a conocer el nuevo elenco de la tercera temporada de la serie de Luis Miguel y hay algo que sucederá. Juan Pazurita ya no va a aparecer dentro de la historia. Además, hay rumores de que Joss saldrá libre en septiembre. Tenemos todos los detalles. ¿Qué dice Julio Barraza acerca de los encontronazos que tuvo con Sargento Rap? Hoy platicamos con él. Además, hay pletazo entre la Jose y la Divaza, que se acaba Radio Divaza. Y Rocío de Acapulco Short hace fuertes revelaciones acerca de una integrante. Se quedarán de vaya, vaya, mis doggies queridos, que suene la rebambaramba. Les saluda Gerardo Escareño y vamos a empezar rápidamente porque Talía está celebrando 50 años y fíjense que pues lo ha hecho como nunca, celebrando su cumpleaños y posteando un mensaje acerca de su 50 aniversario y unos videos. Bueno, miren, vean este video que posteó Tommy Motola en donde Talía está como una viejita ahí simulando, pero que qué bárbara, guapísima, llega a sus 50 años. Ella dice, happy birthday to me, 50 y así vivo mi vida, 50 de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas, 50 de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman, 50 del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos, 50 de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano, 50 de resentimientos, envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos acortas tu calidad de vida, 50 de las veces que he caído, sino más bien de las que me han levantado, 50 de que 50 va con C, pero la realidad es que se resetea tu vida para vivirla, tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo es el amor. Gracias Dios Padre por llevarme en el centro de tu mano, gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia, gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía, y a mis queridos fans, familia, amigos, niños, soñadores, gracias por tanto celebrar todo lo alto, feliz cumpleaños niña T. ¿Qué tal? Muchas felicidades a Thalía celebrando con todo y de verdad que es una mujer que nos da un ejemplo de ser felices, que qué bárbaro, aparte tiene una creación de contenido que siempre nos tiene con un ojo al gato y el otro al garabato. Oigan, hablando de eso, fíjense que se dio a conocer el elenco de la última temporada de Luis Miguel la serie, después del fracaso, porque de verdad que la segunda temporada fue un fiasco, se perdió toda la incógnita, la emoción que había generado la primera temporada, con la historia de Luis Miguel en esta segunda temporada, se perdió toda emoción, la historia muy incoherente, de pronto las actuaciones también, algunas actuaciones muy malas, entre ellas muy criticada la de Juanpa Zurita, que de verdad pues sí le faltaron más clases de actuación, y justo hablando de Juanpa Zurita, entrará Sebastián Zurita a relevarlo como el papel de adulto, estoy hablando de Alex, el hermano de Luis Miguel, quien hará el papel de adulto, Sebastián Zurita, y también se integra el elenco, más gente, por ejemplo, hará el papel de Mariah Carey, Jade Ewen, que espero que así se pronuncie, Plutarco Asa hará a Humberto, Sebastián Zurita hará a Alex adulto, Carlos Ponce hará a Miguel adulto, Alejandra Ambrosi hará a Carla, Miguel Rodarte a Daniel, Mauricio Abad, Sergio adulto, y Antonio Mauri hará a Julián, estaremos muy al tanto de esta última temporada, en la que se dice también participará el propio Luis Miguel, así que vayámonos preparando para esto, oigan y hablando de descubrimientos, ¿qué creen? Pues arrancó la casa de los famosos este lunes, pues 16 integrantes, entre ellos sorpresa, Alicia Machado llegó de sorpresa, tremendo spoiler, porque ahí ya van dos integrantes de Masterchef, tanto Jorge Aravena y Alicia Machado, pues a lo que nos indica es que van a salir expulsados en algún momento, Masterchef se sigue grabando ahorita, y la casa de los famosos por Telemundo en Estados Unidos, porque muchos me preguntan, ¿dónde la puedo ver? En Estados Unidos nada más, señores no se está viendo ahorita en México, en ninguna plataforma, más que la gente de Estados Unidos, Bueno, pues ahí está Jorge Aravena, está Alicia Machado, que pues por ahí hay un foco de que pues serán expulsados, seguramente, porque Masterchef se sigue grabando todavía, y la casa de los famosos es en vivo, pues entre sorpresa y sorpresa, entre que Anaí, sí, la ex integrante de Acapulco Short y de Guerreros 2020, se ganó el liderazgo de esta semana, y se llevó a Cristian Campa, miren, a gozar unos privilegios dentro de la casa, y que se agarran unos besotes, señores, que se antojaron en el jacuzzi, que qué bárbaro, qué bárbaro, y bueno, sabemos muy bien que Celia Lora no se lleva para nada, con Anaí, por ahí se filtró esta imagen, en donde pues se saludaron muy a fuerza, que la cosa estuvo así como de, muy tensa, a ver cómo se pone la casa de los famosos, pero fíjense que, tremendo descubrimiento, así como lo oyen, estaba platicando Verónica Montes, con Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, y pues entre el chisme y el chisme, que Verónica Montes le dice, ¿qué crees? Estoy saliendo con Rafael Amaya, y todos, ¿qué? ¿qué? El Señor de los Cielos, sí, o sea, que ni venga de visita, dice ni nada, y yo siento que sí, porque piensa que le van a traer de visita a Rafael Amaya, a la casa de los famosos, pero ¿en qué momento andan de novios, señores? ¿en qué momento Verónica Montes y Rafael Amaya están de novios? ¡Qué bárbaro! Esto está dejando con la boca abierta a todos, de verdad que sí, está fuertísimo. Oigan, pero bueno, hablando de realities, platicamos con Julio Barraza acerca de su experiencia en Survivor, pero también, ¿qué opina acerca de todos estos encontronazos que se dio con Sargento Rap, que lo nominaba y lo nominaba y lo nominaba? Vámonos rápidamente para conocer su opinión. Al principio que eras débil, pero al final terminaste siendo finalista. Sí, siempre me quedé con eso de que era el más débil al principio, bueno, no me quedé yo, sino se mencionó en su momento, y ahorita que lo menciono es que sí, mucha gente me ha apoyado, me quería ver como ganador, pero ya no dependía de mí, ya no estaba en mis manos, ya no era de ir yo y luchar y hacer un circuito para poner mis habilidades, y pues bueno, era solamente sentarnos y esperar esos votos, el apoyo del público, y creo que por mi parte, agradecidísimo con todos, porque tuve más de un millón de votos, y la verdad que no cualquiera, no cualquiera. Sé que los demás me doblaron, pero para mí eso es lo de menos, no me interesa muchísimo si fueron 10 millones para uno y un millón para mí, creo que lo dije en su momento, si fuera una o dos personas, yo iba a estar agradecidísimo toda la vida con ellos, entonces estoy agradecidísimo con todas esas personas que se dedicaron, que se dieron el tiempo a votar por mí, y con eso me voy a quedar. Claro, ahora que llegas a la realidad, me imagino que te has dado cuenta de lo que mucho platicaron algunos de tus compañeros de ti, que incluso se hablaba de una rivalidad entre tú y Sargento Rapp, que tú traías ahí como una, estabas como muy obsesionado en estarlo sentenciando siempre, pero ¿qué era lo que sucedía en tu cabeza? Mira, al final de cuentas era un juego de estrategias, nadie quería ir al juego de la extinción, nadie quería ir, entonces para no ir, ¿qué tienes que hacer? Estrategias. Entonces, pues te unías a una estrategia, o hacías una estrategia y tratabas que alguien se une a ti, para que tú no fueras a un dolor de la extinción. Muchos fueron ciertos muchas veces, pero también no se les complicaban mucho, entonces tener mil extinciones no quiere decir que ibas a ser el mejor, pero sí realmente daban muchos nervios estar ahí, y creo que eso es lo que a todos nos hacía no querer estar ahí, que teníamos un porcentaje muy alto de salir siempre, que no queríamos dejar la competencia, y fueron muchísimas cosas por las cuales se malinterpretó, que había una rivalidad personal, y mucho más malinterpretado, que piensa que acá afuera yo odio a Sargento, y que Sargento me odie a mí, y que no nos hablamos, y que nos tiramos, o sea, no, creo que no va por ahí. Sí, tal vez no somos los mejores amigos, pero tampoco somos los peores enemigos, no, por mi parte, no, yo estoy súper bien con él y con todos, o Pablo también, ya que lo nominé un montón de veces. Igual, anteriormente yo mandé a Memo también con el collar, mandé a Cintia, una vez la mandé con el collar, o sea, es parte, es parte de la estrategia. Vaya, vaya, y váyanse preparando, porque habrá una nueva temporada de Survivor, muy pronto, así que quedó muy buen sabor de boca esta segunda temporada, seguramente esto será ya cuando culmine Hexatlón, que durará muchas semanas, muchas semanas. Oigan, hablando de sorpresas, ¿qué creen? Pues se acuerdan que estamos con todo este drama, de que Belinda y Nodal terminaron, y pues que Nodal nos adelantó, que cuando él pone el Spiti González, es que anuncia que vienen cosas fuertes, y déjenme postearles esta noticia exclusiva que publicó la cuenta Robando Gruperos de Tere Aguilera, que ventiló que Nodal estará en el YouTube Theater el próximo 3 de diciembre en concierto en Los Ángeles, y tendrá como invitado especial a Jera MX. Esto es parte de las sorpresas y noticias que se vienen de parte de Cristian Nodal, y de que ese Spiti González nos estaba diciendo, señores, vienen cosas fuertes, así que váyanse preparando, váyanse preparando. Oigan, así como nos quedamos con la boca abierta con esta noticia, de que el podcast de Radio Divaza se va, se va, pues la Jose a través de unas historias de Instagram y un video que ahorita van a ver a continuación, expuso lo siguiente, hoy hablaré con la Divaza y llegaremos a un acuerdo, veamos qué pasa, no perdamos la fe, porque la situación está fuerte, dice hoy creo que grabaremos el último capítulo, no sé por qué fue la decisión de la Divaza, pero me siento súper triste. Nosotros íbamos a grabar el fin de semana y tú desapareciste, ¿a dónde fuiste tú? Pero es que no es porque estaba ocupado, estaba haciendo cosas, pero tú no puedes ni siquiera, pero ¿por qué quieres dejar de hacer Radio Divaza? Pero es que no estoy dejando de hacer Radio Divaza, sino que tú no me cumples con la fecha. Pero hoy me dijiste que no quisieras hacer más Radio Divaza, y que querías dejar el proyecto, entonces, ¿por qué? Porque tú eres un irresponsable. Pero fue una vez, o sea, no tienes por qué ponerte así. fue una vez y la vez pasada y todas las veces. No, fue una vez. Yo también lo que yo pienso es que, siempre grabas sin ganas, o sea, tú nunca tienes ganas como para grabar, nunca tienes ganas. ¿Cómo vas a tener ganas si tú no cumples? Pero es que no es que no cumples un día. Es difícil tener un compañero así, ¿sabes? Pero es difícil tener un compañero en realidad como tú, porque en realidad yo siempre he dado el 100% de mí. ¿Qué hiciste el fin de semana? Dime tú qué estabas haciendo. Pero yo siempre estaba haciendo. Dime qué estabas haciendo el fin de semana. Yo siempre he dado el 100% de... Vaya, vaya. Yo más bien pienso, señores, que es el final de temporada. De verdad, fue una muy buena decisión de la divasa de invitar a la José a unirse a este proyecto y resurgió la divasa, porque ya estaba un poquito ausente y de pronto este concepto le ayudó mucho. Estuvo envuelto en muchas polémicas. Ellos opinaron, se unieron al Dime y al Diret y dieron bastante de qué hablar. La verdad, hasta se ganaron un premio en TV Meow como el mejor podcast del año. Así que yo siento que será el cierre de la primera temporada. Por supuesto que muchos seguidores están tristes de que esperan que no se acabe. Y la José tiene su propia personalidad, de verdad. O sea, es una personalidad fuerte y hace muy buena química y dupla con la divasa. Estaremos muy al tanto. Yo siento que no se acaba, señores. Por supuesto que no se acaba esto. Oigan, pues vámonos rápidamente, porque resulta y resalta que las cosas están así, señores, fuertísimas y nos tienen con un ojo al gato y el otro al garabato. Fíjense que el abogado Eduardo de Sales publicó un tuit acerca de lo que está sucediendo en el caso de Joss. Y él expone lo siguiente. Dice, es prácticamente un hecho que Jocelyn N. saldrá libre entre el 5 y el 17 de septiembre. Que nosotros ya le habíamos dado la noticia de que en septiembre iba a haber una nueva audiencia. Aparentemente habrá reparación del daño a la víctima. Disculpa y algunos extras. Esperemos que salga con una nueva actitud y que haya pensado y reflexionado. Pues sí, habrá noticias en septiembre. Esto es lo que dice esta persona. Y por supuesto, nosotros estaremos muy al tanto. De hecho, el propio Rayito exponía en las redes sociales que le mandaron mucho amor a la mamá, a su mamá, a la señora Marina, que ha estado pasando momentos difíciles. Justo yo hace unas horas me la encuentro en el súper. La señora muy tranquila, rehaciendo su vida, haciendo su vida, tratando de despejarse ante el dolor de que su hija se encuentre en prisión, que ha sido una situación que le ha afectado tanto en su salud como emocionalmente. Y lo entendemos. Así que le mandamos un fuerte abrazo a la señora, que para ella no es fácil. Y que pues miren, yo la encontré en una actitud que bueno que siga siendo su vida, que se esté despejando, yendo al súper, caminando de pronto en el parque, en las colonias, que yo me la he encontrado en varias ocasiones. No he querido intimidarlo o acosarla con alguna entrevista, porque yo sé que es una situación delicada. Oigan, pues vámonos rápidamente a cambiar de tema, porque resulta y resalta que pues ya casi está todo el cast de la novena temporada de Acapulco Short, pero siguen surgiendo chismecitos con nuestras entrevistas. Acaban de ver una entrevista con Diego, con Alba, viene una entrevista con Isa Castro, que se avienta unas cosas, señores. Ya la verán este próximo, este próximo fin de semana, que con ello pues se cierra este ciclo de entrevistas. Nos falta Jackie. Yo lo sé que nos falta Jackie, pero ya se, ya se nos está yendo a grabar a Colombia. Pero fíjense, entre que se están grabando, se está por grabar la novena temporada en Colombia, pues Rocío a través de sus historias de Instagram se soltó tremenda declaración acerca de Karime y le ponen en unas preguntas. Dice, confrontarías a Karime para que diga cuál es el pedo contigo? Y ella pone, claro que lo haría, aunque no creo que pase por algo que pidió que yo no entrara. Se me acabó la paciencia con muchas personas y acciones. No estamos para crear problemas, pero tampoco para aguantarlos. ¿Qué tal? Y dice aquí, claro que lo haría, no creo que pase por algo que algo pidió, por algo pidió que no entrara, que por ahí estaba este rumor de que supuestamente Karime había pedido en el contrato que no invitaran a Rocío ni a la set, ni a la octava, perdón, ni a la novena temporada. Digo, habrá que preguntarle a Karime. Se han dicho muchas cosas de Karime. Ella ya está justo en Colombia. pues están ya nada de grabar esta novena temporada que nos llegó. Miren, así rapidísimo, rapidísimo, estaremos muy al tanto. Mis doggies queridos, besote sabroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal, y estaremos muy al tanto de todo el chismazo. Pasen un rico fin de semana, y nos vemos en nuestro próximo video.